iPhone, los celulares más comprados en el mundo, más famosos y los mejores. ¡No! Yo y muchas personas en el mundo usamos iPhone. Son los celulares más usados. En Estados Unidos, el 87% de los adolescentes usan iPhone. O sea, estas cositas son una locura, podríamos decir. ¿O no? Bueno, yo ya llevo usando celulares de iPhone dos años. Y la verdad es que no es algo perfecto. Es más, hay veces que hasta odias a la marca directamente. Pero hoy les voy a contar mi experiencia teniendo un iPhone durante dos años. Les voy a contar las peores cosas. Ya que esto no es el celular perfecto que todos te prometen. ¡Ah! ¡Esto! Esta es una notebook que me traje de México hace unos días cuando viajé a la Bitkom. Sí, Wondersurfing Mora me llevó a la Bitkom para mostrarme su stand. En donde te enseñaban una cantidad de cosas para poder hacer con su programa. Sí, Wondersurfing Mora es un editor de video muy fácil de usar y muy bueno. Ahí en el stand me comenzaron a grabar escenas corriendo o moviéndome para luego editar esos mismos videos en Filmora. Y ponerle unos efectos sorprendentes en cuestión de segundos. Sí, es muy sorprendente lo rápido y bueno que puede ser Filmora. En serio. Así que si quieren probar Filmora, ahora mismo tienen un link en la descripción y en el comentario fijado del video. Donde pueden probarlo de una forma gratuita. Y también si no sabéis nada de edición. Bueno, cuenta con un canal de YouTube con miles de tutoriales. Así puedes hacer efectos buenísimos. Ahora sí, muchas gracias a Filmora por patrocinar este video. Y se los recomiendo, en serio. Y ahora sí, sigamos con el video. Ok, comencemos viendo el momento en el que empecé a usar mi primer iPhone. Acá me pasó de todo. Me estafaron. El celular explotó. Era una cagada. Pero, ¿cuál fue el primer iPhone? El iPhone SE 2020. El peor celular de Apple. Claro, yo quería un iPhone. Pero no quería gastar tanto dinero. Y dije, me voy a la gama media de iPhone. Eran celulares económicos. Pero, con los nuevos procesadores y nuevas cámaras que le metían a la gama alta. Pero todo esto con un tamaño más chiquito. Y también más finito. Y el precio de ese celular eran 700 dólares. Ojo, normalmente sale 400 dólares. Pero, en Latinoamérica salía 700 dólares. ¿Entienden que el iPhone más barato sale 700 dólares? Es una locura. Y si yo quería llegar a comprar algo de gama alta, como si fuese un iPhone 11 en ese momento. Me salían 900 dólares, ¿ok? Pero no. No me iba a gastar 900 dólares en una marca que ni siquiera conozco. Así que, me gasté lo que vendrían siendo 700 dólares en la gama media de iPhone, ¿ok? Y ahí comencé viendo el primer gran problema. Que si por un lado tenés componentes que consumen mucha batería, como las nuevas cámaras o nuevos procesadores. Pero, la batería del celular era demasiado pequeña. Entonces, la batería te iba a durar 8 horas. A todo esto, yo pensaba que eso de que los iPhone le duraba poco la batería era meme. Pero no, no era un meme. Así que, había pagado 700 dólares por un teléfono pequeño. Y que la batería no le llegaba a durar ni la mitad del día. Yo sentía que acababa de comprar el peor iPhone. ¿Qué? Es un celular bueno, de todas formas. Pero sale 700 dólares. Si nos vamos a la competencia, teníamos la misma o mejor cámara, más pantalla y más batería. Pero, hey, estamos en iPhone. Ok, a todo esto, cuando yo recibí mi primer iPhone, era todo hermoso. Lo abro y no traía un cargador. Tenía que gastarme más dinero del que ya me había gastado. Porque el celular no me traía un puto cargador, ¿ok? Que, a ver, hoy en día esto es algo un poco más normal, ¿ok? La mayoría de marcas hoy en día no te trae un cargador. Pero la primera en hacer esto fue Apple. Y fue horrible tener que ir a comprar un cargador, sí o sí. Y lo peor, que al menos en Latinoamérica, y en bastantes países de Latinoamérica, ojo, no contamos con tiendas oficiales de Apple. La mayoría de las tiendas de Apple son falsas. Y los cargadores que te venden son falsos. Y esa es otra cosa por la que odio a Apple. Es imposible conseguir accesorios originales y sos de Latinoamérica. El 90% es falso. Y si alguno entra a Mercado Libre Argentina, por ejemplo, todos los cargadores o la mayoría van a ser falsos. Pero claro, me imagino que toda la gente pensara lo mismo. Si te sirve para cargar tu celular, bueno, ¿qué problema hay? Yo compré un cargador supuestamente original y me explotó en la cara. Literalmente. A ver, yo les voy a contar un poquito la historia de qué fue lo que pasó ese día. Hubo un día en el que yo estaba usando mi iPhone SE de una forma totalmente normal, pero lo que era el cargador no funcionaba muy bien. Así que lo intenté voltear para un lado, moverlo para el otro, que esto, que lo otro. Y cuando conecto el cargador, saco una chispa y explota en mi puta cara. Desde ahí, nunca más volví a usar una imitación de Apple en mi vida. ¡Esas mierdas son peligrosas! A todo esto, en un año, yo ya tenía dos grandes problemas. Me compré el peor celular. O sea, en mi experiencia, el celular era una mierda. Al menos a lo que yo me imaginaba que iba a ser. Y también me explotó un cargador en la cara. Un cargador que supuestamente era original. A todo esto, la mayoría de gente pensaría que me pasé a Samsung o algo de por el estilo. Pero me compré otro iPhone. Esta vez no cometí los mismos errores. Me compré la versión más grande de todas. Compré todos los accesorios originales, tanto como el cable, el cargador y hasta la funda original. Sí, existe un pequeño detalle en los celulares de iPhone que si conectas una funda de Apple original al celular, automáticamente la reconoce. ¡Es muy raro! Y en todo esto me di cuenta lo horrible que son los iPhone con su sistema cerrado. Primero, los cables. No podés usar cables de otras marcas. Solamente el cable de Apple. No podés usar otros cargadores. Yo usé otro y me explotó. Y de fundas, sí, podés usar fundas totalmente normales. Pero yo me compré una porque soy idiota. Pero acá mismo dejé de notar los pequeños problemas que tiene un iPhone de gama media. Como la batería, la pantalla y algunas cositas. Y comencé a ver lo hermoso que era todo. La interfaz, el sistema operativo. Es lo mejor que tienen estos celulares. Su sistema operativo. Y como todo está optimizado para que funcione perfecto, es lo que lo hace tan bueno. Pero, de esa forma, también surgen problemas. Como que si no usas el sistema de almacenamiento en la nube que te da Apple. Y usas otro de alguna otra empresa o algún otro servicio, como en el caso de Google Drive. Va a ser algo horrible. Ya que de por sí, en los iPhone, te van a bloquear el atajo para descargar los archivos. Pero bueno, en el momento que estés descargando los archivos. Vas a tener que estar media hora con el celular prendido en una misma pantalla sin poder tocarlo. Porque si llegas a salir de esa aplicación, se te cierra. Y se te cancela todo. Ey, no es que estás instalando una aplicación. No, en realidad estás descargando fotos o videos de un sistema de almacenamiento en la nube totalmente normal. Así que, si no vas a usar cosas originales de Apple, se te va a complicar la vida. Lo bueno acá, es que si comenzás a usar las cosas originales de Apple, son hermosas. Y responden súper bien. Pero, salen demasiado. Y esto, nos lleva al problema que ve la mayoría de la gente en la marca más usada en el mundo. Sí, hoy les estuve preguntando por Instagram, ¿cuáles eran las cosas por las cuales odiaban a iPhone? Y la mayoría me dijo que era el precio. Y se entiende, no son celulares calidad precio. Y ojo, hoy en día su potencia no es mucho mejor que otros modelos que pueden llegar a salir hasta la mitad. Sino que lo realmente positivo en este dispositivo es el software. Y es lo que te sale caro en la marca de Apple. Ah, y bueno, después había gente que me decía que lo peor de tener un iPhone es que no podías descargar el APK pirata para jugar al Geometry Dash sin pagarlo. Yo no sabía que no se podía piratear juegos en un iPhone, pero, ¿por qué no? ¡Hijos de puta! ¡Qué poronga de celular! Pero, en fin, esto es algo cultural. Tener un iPhone visto por la mayoría de gente es tenerlo mejor. Y, hey, en cierto punto tienen razón, pero no son celulares perfectos. Están llenos de problemas en el medio, ¿ok? Y bueno, yo quería venir a contarles algunas de mis experiencias usando iPhone durante estos últimos dos años. Tanto como usando uno de gama media, gama baja y usando uno de gama alta de los últimos que salieron con todas las mejores chiches y todos los mejores accesorios. Tuve buenas experiencias y también tuve otras muy malas experiencias. A ver, gente, se me explotó un cargador supuestamente original de Apple en la puta cara. Pero bueno, gente, eso fue todo el video de hoy. Yo me voy a ir a comprar el iPhone 15. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!